lo he jugado lo he probado durante varias horitas y tengo una frase para vosotros me ha enganchado muchísimo y si no es agero es que me ha enganchado así que hoy os traigo un vídeo de siete cosas que debes de saber de seafood y sé que a muchos de vosotros os encantan las artes marciales como a mí bueno después de esta demostración de mis artes marciales vamos a empezar bueno 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 ayer estuve un ratito en la otra plataforma jugando un ratito de varias horas y luego fuera de directo también estuve practicando bastante tiempo estuve probando diferentes cositas y os tengo que dar un pequeño resumen una opinión personal y un par de preguntas que me hicieron en directo que quiero responderla también en este vídeo pero antes que nada como siempre si te gusta mi contenido un buen like para poder apoyar y únete a la comunidad que tiene en la descripción del vídeo he pensado que si llegamos a 40 likes yo creo que entre todos llegamos perfectamente puedo seguir trayendo algunos vídeos gameplay de combate un poquito más épico o también podéis dejarme en los comentarios si preferís que haga algún directo de este juego o bien que traiga solamente gameplay corto bueno eso lo dejo a vuestra elección no hace falta explicar del estilo de juego que es porque ya lo estáis viendo pero si quiere hablar un poco más de los detalles como por ejemplo de la historia y aquí vamos a empezar por un punto un poco flojo y digo flojo porque la historia es muy básica no esperéis una historia profunda una historia que te llene de emoción porque realmente se centra en lo que es la venganza no voy a decir de qué va la historia como tal porque si no estaría haciendo algunos spoilers pero sí que con la palabra venganza ya resume bastante así que como historia no esperéis gran cosa también hay muchas películas de artes marciales que tampoco tiene gran historia pero que luego enganchan porque porque hay artes marciales hay puñetazos hay patadas hay llaves hay de todo hay mucha acción y esto es lo que vamos a tener en este juego lo que sí también os quiero comentar ya que estamos hablando de la historia es la duración a ver aquí tenemos que pararnos un segundo lo que es la historia como tal lo que es la duración de todos los capítulos no es largo pero hay que tener muy en cuenta que el juego está enfocado para que repita que intentes de nuevo las misiones para que no te maten tantas veces con nuevas combinaciones bueno me estoy adelantando un poco pero a lo que me refiero es que el juego es re jugable con lo que al final lo que parece que es corto te hace largo esa frase espero que no la utilice mucha gente a la misión es corta y diréis ustedes bueno ataro eso no mola está pensado con cabeza porque cuando repite la misión y lo va a hacer en varias ocasiones no vaya a sentirlo como un agobio de otra vez tener que repetir la misión no 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 es ese sentimiento como es todo tan rápido vas a notar como que va mucho más fluido y no que vas a estar una hora teniendo que llegar del punto a al punto b y ya os digo que más de uno como yo va a rejugar cada una de las misiones porque bueno ahora vaya a escucharlo bueno vamos con el segundo punto que sería el apartado gráfico muy importante para muchos de vosotros para mí no es tan importante como la mecánica del juego pero bueno también vamos a hablar un poco de ello y en cuanto al apartado gráfico me ha recordado muchísimo a The Walking Dead que si habéis jugado alguno de esos títulos habéis visto que tiene ese toque de cómic como si lo sacaran del propio cómic a la pantalla y a mí personalmente me gusta mucho por eso cuando yo vi por primera vez el vídeo de Sifu me gustó visualmente puede ser que vosotros estéis buscando otro juego tipo como Horizon para los que no lo sepan utilizar el motor de un real así que visualmente es como si fuese un cómic simple sencillito pero 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 muy llamativo en cuanto a lo visual eso en cuanto al apartado gráfico ah por cierto decirlo también que hay momentos en los que a lo mejor se cambia la perspectiva siempre vamos a estar en 3D pero 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 me refiero que en algunos casos como por ejemplo ciertos pasillos no estaremos en una perspectiva sobre el hombro sino que se pondrá como en 2D y mola porque realmente no te lo espera se cambia para acá y a combatir por un largo pasillo en 2D y llegamos a un punto bastante importante para mí sería como el top de este juego y estamos hablando del sistema de combate una gran cantidad de combinaciones que puedes realizar como si cada combate fuese diferente hay tantas formas de combatir tantas combinaciones que parece que no repites nada y eso lo hace mucho más dinámico y no es el típico juego donde tiene que aporrear botones como un loco no 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 para nada de hecho si lo hace te vas a dar cuenta que no vas a avanzar de la segunda fase o incluso de la primera tiene que aprender nuevos movimientos nuevas combinaciones y en cuanto a la defensa que parece fácil pero no lo es para nada depende del tipo de ataque del enemigo vas a tener que defenderte o bien haciendo un desvío o un esquive en un sistema de defensa también hay bastante curioso bueno en general hay que entrenar bastante más la defensa que el ataque porque nada te pueden bajar la salud y esto hace que el juego sea más difícil y otra cosa que me encanta en cuanto al sistema de combate que puede utilizar muchas armas como por ejemplo palo de fregona incluso botellas cachete también ladrillo bueno hay un repertorio ahí que puedes utilizar y que te vas encontrando a medida que avanza y si utilizas un arma pues va a tener otro tipo de combinaciones de ataque un dato que se me ha olvidado de comentar para los que vení de goho shishima sería la barra de equilibrio la barrita que cuanto más veces golpeemos pues más probabilidad tenemos de dejar atontado al enemigo y arremeter y ya que hemos hablado de arremeter me encanta ese sistema de ejecución porque hay muchas ejecuciones diferentes y bueno volvemos a lo mismo que parece que es diferente cada combate si te encuentras cerca de una pared utiliza la pared si te encuentras en una cerca de una mesa puede utilizar la mesa no puede hacer muchas ejecuciones os digo que del sistema de combate podría hablar muchísimo tiempo si queréis un vídeo aparte puedo hacerlo perfectamente hablando de las combinaciones diferentes que hay las habilidades que puedes añadir todo eso si os gustaría un vídeo solo hablando de ese tema me lo dejáis en los comentarios lo haré bueno ya que hemos hablado del combate hablamos también de la experiencia y del progreso del juego o de nuestro personaje y hay un sistema de progresión donde puede ganar experiencia en los combates y desbloquear nuevas habilidades una nueva mejora para el focus u otras combinaciones ya sea de defensa o de ataque lo que si os tengo que comentar esto es muy importante es que puedes desbloquear una habilidad una combinación lo que tú quieras pero también te da la posibilidad de desbloquearlo de forma permanente bueno pues si desbloquea de forma permanente una habilidad ya no tiene que gastar de nuevo experiencia para volverlo a desbloquear ya lo tendría para ti no es tan fácil porque porque te indica que hay que desbloquearlo cinco veces para tenerlo de forma permanente ya tú decides si prefieres desbloquear alguna habilidad que te venga muy bien o bien pues no te importa reiniciar de nuevo las habilidades luego también aparte de las habilidades también puede por ejemplo aumentar la mejora de la salud de la barra de equilibrio del uso de armas o incluso de reiniciar el contador de muerte ojo ahora os comento de qué trata pero lo que está claro es que el sistema de progresión está bastante conseguido muy sencillo de entender busca la habilidad que más te convenga y te sugiero que eche un vistazo a cada una de ellas hablamos entonces del sistema de la edad como siguiente punto el sistema de la edad que es lo que nos ha llamado mucho la atención de este juego que lo hace muy diferente al resto es la forma que tenemos de acercarnos a la muerte se podría decir cada vez que te mata un enemigo aumenta en más uno la edad por ejemplo si empezamos con 20 años y te matan pues tendrías 21 no ocurre que la siguiente vez que te maten ya no te quitarían uno te quitarían dos por lo que de 21 años pasarías a tener 23 años y en la siguiente te quitarían tres por lo que en vez de 23 años tendrías 26 y así hasta llegar a 75 pero hay un como una especie de mejora para cambiar el ciclo de la edad y que vuelva a restaurarse a cero y volverías a empezar de cero cada vez que te maten y también cuando avanzamos contra ciertos enemigos pues ese ciclo de edad puede bajar uno y en la siguiente fuese 4 pues ahora sería 3 donde está la dificultad que si te matan muchas veces en el mismo sitio va a aumentar muchísimo el ciclo de la edad 2 3 4 y así va continuando como no pases de ahí y es donde te pueden pues machacar bastante y hasta que te maten del todo ese sería el sistema de la edad parece un poco complicado al principio pero se entiende perfectamente por cierto un detalle muy importante a la hora de envejecer es que aumenta el daño de combate pero disminuye la salud también decirlo que al ser más viejo pues tiene más experiencia más rápida no te dañen el siguiente punto es un poco polémico en la dificultad del juego hay mucha gente que dice que es demasiado difícil hay otra gente que no lo han jugado y dicen que es simplemente aporrear botones y esos últimos hay que dejarlo aparte el juego en sí es bastante complicado las cosas como son no puedes cambiar de dificultad y además cada vez que aumenta de edad como ya he dicho tiene menos salud por lo que hay que estar más atento a la defensa el juego está enfocado para que tú repitas aprenda los combos bien y quede con todo y cada uno de los movimientos de los enemigos y más todavía de los jefes y vuelvas a intentarlo con más ganas con más machaco es un reto constante pero ya os digo difícil es sobre todo a la hora de defenderte con lo que hay que practicar bastante yo lo estoy haciendo y aún así me cuesta mucho ocurre que si has avanzado en ciertas misiones con mucha edad puede ser que lo mejor sea reiniciar dicha misión para no avanzar con tanta edad es decir que no te hayan matado muchas veces por poner un ejemplo en mi caso la primera vez que juega la misión número 1 pues me mataron varias veces que llegué a la misión número 2 con casi 40 años o con 40 no me acuerdo y dije a ver a ver a ver de los 20 a los 40 han pasado muchos años y sólo en una misión que hice pues he vuelto a empezar la primera misión para intentar pasármela sin que me maten o a lo mejor que me mate una vez ya no llegaría a la misión 2 con 40 años llegaría con 21 pues ahí está la cosa y la gracia porque si no no habría otra forma de llegar al final reto constante difícil si imposible no llegamos al último punto que sería más bien como una preguntita que me han hecho que quiero resolver me han preguntado se reinicia todo cuando te matan no todo no como he comentado hay ciertas habilidades que si lo desbloquea de forma permanente ya lo tendría para ti y cuando te matan puedes escoger la misión que tú quieras continuar ya sea la última que has hecho la anterior o la primera y qué diferencia hay pues simplemente la edad por las que ha comenzado el ejemplo que yo he dicho antes y tú no quiere comenzar la segunda misión con 40 años tienes la posibilidad de jugar otra vez la primera para que no te maten tantas veces te dan la opción para que tú lo hagas como tú quieras que tú sigas tu propio progreso y las habilidades que están desbloqueadas de forma permanente se queda de forma permanente otra pregunta que me han hecho es hasta qué edad tienes para poder morir realmente la última edad que yo he visto es de 75 años como te maten teniendo 75 y otra pregunta que también me han hecho me han preguntado si se puede cambiar la dificultad ya he comentado que no y también me han preguntado que si se puede crear varias partidas y hasta donde he visto se puede crear hasta tres partidas diferentes así que si se puede guardar varias partidas y en principio esto serían las preguntas que yo recuerde si tenía alguna otra pregunta dejármelo en los comentarios espero que haya gustado este vídeo análisis con los siete puntos más importantes que me parecen a mí y nos vemos en otro vídeo chao